1969 Finalizaba una convulsionada década. Un año que marcó la historia de la humanidad con la llegada del hombre a la luna. Un año que sin más ni menos celebró la génesis de un circuito que se identifica con una gran palabra. Unión, unión, unión. El 23 de julio de 1969 por primera vez salió al aire su señal en Caracas. PSZ Éxitos 1090 1984 Nuestro pasado con la expansión de nuestra señal a diversas regiones del país se consolida el nacimiento de un circuito. Unión Radio 1090 Estéreo con el circuito de los éxitos. Reloj en Maracaibo Latina en Valencia Orteña 640 en el oriente del país Melodía en Barquisimeto Radio Sur en Ciudad Guayana Un año nuevo, 1986. El paso del tiempo seguía confirmando un avance indetenible. Éxitos 1090 Asume el liderazgo tecnológico de la amplitud modulada en este estéril. 1 de julio, 1988 La historia volvía a ponerse de nuestro lado. Unión Radio se abrió paso en la transformación de la radio venezolana con el lanzamiento de la primera emisora en frecuencia modulada en aquel entonces. Éxitos 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 El femenino Siento siempre A principios de los 90 Un cambio de nombre El comienzo de una nueva historia Unión Radio Unión Radio, en su incansable esfuerzo de diversificar los estratos y ampliar las expectativas de sus oyentes, se concentra con el público adulto. Esta es 99.9 FM Hit 100 Poco después, lentas pero seguras mutaciones, dieron paso a un liderazgo nacional. Lo mejor de la información, opinión y deportes 99.9 Es Éxitos 1995 Unión Radio está desde este momento, todo el tiempo, en todas partes. Unión Radio FM Transmitiendo su señal a través del satélite Pan Amsal Generada por el circuito Unión Radio Finalmente, en 1998, nació un nuevo reto. El más joven del circuito. Onda, la superestación 37 años han pasado. 37 años de arduo trabajo, en manos de los mejores. 37 años de hechos y transformaciones, que han dejado huellas en las páginas de la historia de la radiodifusión venezolana. El orgullo es nuestro. Llevamos el mejor nombre. Unión Radio Unión Radio